Ojalá que mi madre me dure mil años Ojalá que mi madre me dure mil años Ojalá que mi padre pudiera volver Y yo ser un niño para estar en sus brazos Y a mi pobre madre no verla sufrir El día que mi padre se fue de esta vida Mi madre sufrió como nadie en el mundo Lloró y lloró sin poder aguantarse Porque nos dejó, quisiera preguntarle Pero ya es muy tarde y no puedo hacerlo Porque no se encuentra pisando este suelo Ahora mi madre triste y abatida Sola con sus hijos luchando en la vida Ojalá que mi padre nos dé muchas fuerzas Va a seguir triunfando en solos en la vida Quiero que mi madre se sienta contenta Pues es de sus hijos la más consentida Solamente quiero darles un consejo A aquellos que tengan todavía sus padres Que no se avergüencen de tener sus viejos Y sean en la vida hijos ejemplares Que no se avergüencen de tener sus hijos la más Que no se avergüencidas en su vida Aquí no se avergüencidas en sus hijos la más Soy un mensaje que no se avergüencidas en su vida